Noticia principal, pero además, este lunes. Haitianos en Monterrey. Cientos de migrantes haitianos llegan a la capital regiomontana y buscan ahí una nueva vida. En México, las solicitudes de asilo crecieron casi un 90% en un año. No se vacunarán. Miles de empleados de la salud en Nueva York no cumplirán con la fecha límite para vacunarse. Si no lo hacen hoy, mañana no podrán entrar a sus hospitales. En contraste, Biden hoy se puso la tercera dosis. Escasez de productos, papel higiénico, agua embotellada y productos de limpieza. Algunos productos comienzan a faltar en las tiendas. ¿A qué se debe? ¿Y qué podemos esperar de aquí a Navidad? Noticias Telemundo, con Julio Vaqueiro. El gobierno de Biden propuso hoy un nuevo reglamento de DACA para mantener la protección a unos 700 mil Dreamers. La regla no otorga un estatus legal permanente a los beneficiarios del programa, porque esto solo se podría aprobar a través del Congreso, pero sí protege de la deportación a quienes llegaron al país cuando tenían menos de 16 años. Este nuevo plan es la respuesta del gobierno al fallo de un juez federal de Texas en julio pasado. Entonces, el juez prohibió que se otorgue nuevos permisos y argumentó que DACA es ilegal, porque cuando fue activado en 2012 había violado algunas normas de procedimiento. Es mucha información, pero nosotros aquí se lo explicamos paso a paso. Tenemos amplia cobertura para entender mejor el alcance y las repercusiones de este anuncio. Vamos a comenzar con nuestra abogada, experta en inmigración, Alma Rosa Nieto. Alma Rosa, un gusto saludarla. Buenas tardes. ¿Qué significa este nuevo reglamento y cuáles son las implicaciones? Significa un rayo de esperanza para padres de Dreamers y jóvenes Dreamers que han estado como montaña rusa con que sí, no, hay DACA, no hay DACA. Es un programa temporal, es una medida que propone corregir las deficiencias que la Corte dictaminó, que estaban erradas en la administración Obama. Así es que es una buena noticia. Hay que esperar, obviamente, que se implemente, pero es una muy buena noticia. Sin embargo, mi recomendación siempre, no se atengan solo al... Y esta es una semana crucial para el presidente. Eso se prepara para votar por el multimillonario plan de infraestructura y evitar un cierre de gobierno. Vamos y venimos. Quédese. Ese fue el momento en que el magma terminó desplomando la iglesia del pueblo. Los bomberos habían tratado de conservarla. Hoy el volcán mostró menos actividad, aunque se ha reactivado. Los científicos advierten, además del peligro de las emisiones que emanen cuando la lava llegue al mar. Y por eso las autoridades pidieron a los residentes de la isla que se mantengan bajo techo. ¿Cuánto talento junto? Latino, talento latino en la gira de Enrique Iglesias y Ricky Martin. Apenas la comenzaron este fin de semana para mostrar el poder de nuestra música. Los dos íconos del pop compartieron impresiones con la periodista Morgan Bradford de NBC News en Las Vegas sobre esta colaboración histórica que logró poner a tope el estadio MGM Grand Arena en esa ciudad. Ambos reconocieron que ser latinos es una bandera que ha marcado sus carreras y reflexionaron sobre la importancia de celebrar la herencia de nuestras culturas. ¿Podrían haber imaginado un momentico así en cuál la música y la cultura latina sería tan popular aquí en los Estados Unidos? Yo personalmente sí. Sí, totalmente. Totalmente. Pero mira, volvemos. Yo quiero darle crédito a todos aquellos que vinieron antes que nosotros. José Feliciano, Carlos Santana, Gloria Estefan, Celia Cruz. Y podemos seguir hablando de mucha gente que han hecho muchísimo. Y estamos aquí para celebrarlos a ellos y seguir el legado, ¿sabes? La gira de Ricky Martin y de Enrique Iglesias continúa durante el otoño en más de 20 ciudades del país. Ellos dicen que es una manera de celebrar con el público después de un año tan difícil, sobre todo para los latinos. Y con eso aquí terminamos este primer programa de esta nueva etapa de Noticias Telemundo. Esto es en esencia una conversación entre usted que está en casa y nosotros aquí en Noticias Telemundo. Y lo que queremos es servirle a usted y escribir juntos el futuro que nos espera. Y así vamos, un día a la vez. Tenga muy buenas noches.